Esta es una zanahoria, es un poquito más dura, pero basta un par de pasadas más que es lo que corre normalmente el hilo cuando se desplaza en su mano. Así de simple, como si fuera un cuchillo puede cortar el hilo curado, un peligroso material que es utilizado indebidamente para encumbrar volantines en fiestas patrias. Fecha en que los menores de edad se divierten con uno de los juegos tradicionales, pero que lamentablemente por el mal uso puede quitar la vida en segundos. La compañía general de electricidad quiso lanzar su campaña 2018 de prevención en la escuela Villa Carolina para entregar consejos a los más pequeños. Para dar inicio a nuestra campaña de volantín que este año hemos denominado Eleva Tolería por un 18 más seguro. La recomendación de seguridad que leemos los jóvenes es que nunca deben elevar volantines cerca de instalaciones eléctricas como cable y postes. En ningún motivo, en ningún caso utilizar hilo curado, toda vez que el pegamento mezclado con el vidrio es conductor de electricidad y al tomar contacto con el hilo curado puede provocar serios daños a la salud de las personas. Y por último, si es que por alguna razón un volantín que ha enredado nuestros cables o las potaciones, en ningún caso debe tratar de retirarlo, ni tirando el hilo, ni mucho menos subiéndose los postes. Los 60 niños que participaron de esta actividad les quedó bastante claro lo que no deben hacer si juegan con su volantín. Aprendí que no hay que jugar cerca de los cables eléctricos y hay que jugar en un lugar despejado con los volantines. Y ahora tiene un volantín. ¿A encumbrarlo? ¿Hay que elevarlo? Sí, hay que elevarlo, pero en un lugar más despejado. Aprendí que no se tienen que elevar los volantines cerca de los postes. No hay que sacarlo, porque... ¿Qué pasa si lo sacan? ¿Los podemos morir? Para nosotros es muy grato que hoy día nos acompañen en esto, en incentivar a los jóvenes y a los niños a tener cuidado en esta fiesta patria y evitar todo tipo de accidentes. Esta es una iniciativa que se replicará en los establecimientos educacionales de Temuco. Estamos muy agradecidos por todas las instituciones y organizaciones que están participando para que efectivamente nuestros estudiantes tengan un 18 seguro junto a sus familias. Y también nosotros con esto poder disminuir al mínimo los riesgos de accidente que puedan ocurrir por un juego tan tradicional como el elevar volantines. Queremos que esto sea efectivamente una actividad y un juego seguro para nuestros estudiantes. Según estadísticas de la CGE, cada mes de septiembre los casos de accidentes aumentan considerablemente. Bueno, tenemos alrededor de una estadística promedio que indica que alrededor aumenta un 30 o 40% la cantidad de eventos que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas. Es por ello que en esta época también se hace un refuerzo de nuestras brigadas que están en terreno para poder corregir ciertas situaciones que se dan. Así que hacemos un llamado también a los padres a que orienten a sus hijos y nos ayuden con estos consejos de seguridad. La recomendación de la compañía es que los padres enseñen a sus hijos a elevar un volantín en lugares despejados, lejos de los cables eléctricos y los postes de luz. En caso de que el volantín quede entre los cables de electricidad, no recuperarlos. Y no olvide usar el peligroso hilo curado. Con estos sencillos pero importantes consejos evitará poner en riesgo su vida y la de sus niños. Ante cualquier imprevisto podrá contactarse al teléfono 600-777-7777 o a través de la página web que está apareciendo en su pantalla.